Que está pensando mucho en el comportamiento que ha tenido contigo en un pasado reciente. Es alguien que probablemente lo que tú no estás viendo, lo que esta persona no te está demostrando con el siete de espadas en el fondo de la baraja, es que esta persona se está sintiendo terriblemente culpable por el comportamiento cobarde que tuvo contigo. Probablemente fue una persona que te dio la espalda, que huyó de la conexión. Alguien que tuvo ciertas actitudes que en ti ha generado muchísima desconfianza. Tú sientes que esa persona no es de fiar por el comportamiento que tuvo en el pasado. Puede ser que sea una persona que se distanció de la conexión, que te dejó afuera en el frío o que tuvo una actitud muy fría o muy distante contigo. Probablemente fue una persona que te traicionó en contadas ocasiones. El siete de espadas habla del ladrón de emociones. Es alguien que probablemente con ciertas actitudes o movimientos que hizo, te robó tu paz, tu tranquilidad, tu estabilidad y tu equilibrio. Es alguien que te dio la espalda, que te dejó afuera en el frío sin mirar atrás. Y esta persona está pensando mucho ahora con el seis de copas en todo esto. Es alguien que te está echando mucho de menos. Es alguien que está en una energía muy nostálgica, muy melancólica. Es alguien que te recuerda muchísimo, que te está recordando, que está recordando momentos que habéis vivido juntos. Momentos muy especiales que habéis compartido. Es alguien que está rememorando mucho esos momentos en donde habéis compartido sentimientos. Mira, yo siento que en esta persona tú has plantado una semilla muy profunda en su corazón, en sus emociones y en sus sentimientos. Y esta persona ahora mismo probablemente se siente muy vulnerable. Esta persona le atormenta mucho la actitud tan egoísta que tuvo contigo. Cinco de espadas. Esta persona con su comportamiento generó muchísima tensión entre los dos, porque era una persona o fue una persona, porque esto no se está hablando del pasado, que fue muy egoísta, que fue una persona muy inmadura, que simplemente pensó en su bienestar, en su propio beneficio. De alguna manera es alguien que se aprovechó para sacar algún beneficio o algún provecho de ti. Sin importar lo que tú sintieras y sin importarle el dolor que en ti estaba generando el comportamiento de esta persona. A esta persona no le importó lo que tú pudieras sentir y el dolor que pudiera originar su comportamiento. Pero mira, es de copas. Es alguien que quiere un nuevo comienzo contigo, porque aunque no lo creas, tiene sentimientos. Esta persona siente amor por ti y un amor muy profundo. Yo te estaba diciendo que tú has plantado una semilla en su corazón. Y esta persona, aunque no lo quieras reconocer, tiene profundos sentimientos hacia ti. Y ahora probablemente quiera regresar, quiera retornar a la conexión, porque siente que sus sentimientos se están desbordando debido a los recuerdos que se le agolpan de ti. Y es alguien que te está teniendo recuerdos recurrentes. La carta del mago, energía de Virgo y Géminis. Probablemente puede ser que estés lidiando con alguno de estos signos. Esta persona te está manifestando fuertemente. Y es alguien que viene dispuesto o dispuesta a poner todo de su parte, todas las herramientas necesarias para generar ese nuevo comienzo contigo. Tenemos el as de copas, que es el número uno de la línea de las copas. El as es el uno de copas, vamos a decir. Y el mago también es el arcano número uno. Esto habla de que esta persona manifiesta un nuevo comienzo contigo. Quiere hacer realidad todo lo que está pensando. Fíjate que tenemos aquí el símbolo del infinito. Al lado de las de copas. Esta persona siente un amor incondicional e infinito por ti. Y es alguien que quiere y que viene manifestando sus sentimientos por ti. Quiere crear ese nuevo comienzo. Viene con seguridad, con determinación, con valentía. Veo también comunicación. La carta del mago también habla de comunicación. Esta persona probablemente en las próximas 48 horas se ponga en contacto contigo. Y quiera hablarte de sentimientos, de emociones. Nueve de copas. Quiere hacer un deseo realidad. Esta persona está manifestando el deseo de hacer un sueño realidad. Esta persona tiene sentimientos. Nueve de copas. Tiene muchos sentimientos. Y mira, el nueve de copas. Me recuerda mucho este nuevo de copas al nueve de pentáculos. Que habla del aprendiz. De una persona que está trabajando. Que está dedicándose a algo en cuerpo y alma. Y fíjate este alfarero del nueve de copas. Cómo está haciendo esta vasija. Es alguien que presta toda su dedicación y su atención. En hacer esa vasija. En formar. Esa vasija. Y es alguien que ahora mismo está muy concentrado o concentrada en hacer este deseo realidad. Y en dar forma a esos sentimientos, a esas emociones. Probablemente esta persona no haya sido consciente de que tenía estos sentimientos hasta que te ha empezado a echar de menos. Hasta que hubo un distanciamiento entre los dos. En el momento en que esta persona se alejó o tú te alejaste de esta persona. Que yo siento que el alejamiento lo provocó él o ella por su comportamiento. Es cuando esta persona se ha dado cuenta. De que tiene sentimientos mucho más profundos de lo que él o ella creía. Y es alguien que está manifestando el deseo de estar contigo. La carta del juicio. Una decisión final. Un darse cuenta. Y el regreso o el retorno de una persona del pasado. En estas próximas 48 horas tú vas a tener comunicación de esta persona. Esta persona quiere recuperarte. Esta persona quiere retornar a tu vida. Es alguien que ha estado poniendo en balance sus sentimientos y sus pensamientos. De alguna manera intentando encontrar un equilibrio. Porque probablemente es alguien que le ha costado mucho gestionar todo lo que estabas sintiendo por ti. En este alejamiento. En este distanciamiento. Tenemos aquí energía de pistis con la carta del colgado. Aquí ha habido un bloqueo y un parón en la conexión. Y para esta persona ha sido un verdadero sacrificio. Porque te ha estado echando mucho de menos. Y porque se ha sentido atado de pies y manos. Porque sentía que no podía hacer nada. Que aquí había un bloqueo. Y que a esta persona, a esta posición, este bloqueo, este parón o este estancamiento. Le incomoda. Le gustaría liberarse. Le gustaría poder avanzar. Pero es que el bloqueo que tiene esta persona es un bloqueo mental. Un bloqueo de que no está viendo con claridad la perspectiva de la situación. Y este bloqueo era necesario para que esta persona cambiara su manera de ver la conexión. Su manera de ver las situaciones. Y de las cosas en general. De los sucesos que hayan ocurrido entre vosotros dos en el pasado. Necesitaba verlo con distancia. Para darse cuenta del comportamiento que ha tenido esta persona. Y es lo que yo te estaba diciendo con el dos de espadas y la carta del colgado. Aquí definitivamente me confirman que esta persona durante mucho tiempo ha estado muy bloqueado o bloqueada mentalmente. Y que no estaba viendo con claridad la situación y el comportamiento que estaba teniendo contigo. Es alguien que tenía una perspectiva, una visión distorsionada de la situación. Alguien que probablemente tenga bloqueado el chakra del corazón, de las emociones, de los sentimientos. Alguien que no estaba dejando fluir sus sentimientos. Alguien que estaba muy concentrado o concentrada en protegerse a sí mismo o a sí misma. Y no estaba viendo con claridad la situación. A esta persona le ha resultado muy difícil tomar la decisión o le va a resultar muy difícil tomar la decisión de volver a reconectar o a volver a retomar la comunicación contigo. Porque va a ser él o ella el que va a retomar la comunicación. Pero yo a ti te estoy viendo que debido al comportamiento de esta persona en el pasado, tú te estás protegiendo. Tú probablemente ahora mismo no puedas o no veas con claridad que puedas dejar que esta persona vuelva a tu vida. Volver, dejar que esta persona vuelva a entrar en tu vida. Yo siento aquí que a ti te va a generar un bloqueo mental. Y te va a resultar muy difícil desbloquearte de alguna manera. Porque tú tienes miedo de que esta persona vuelva a hacerte daño, vuelva a tener el mismo comportamiento que tuvo en el pasado. Y probablemente te ponga en una situación como entrar en la espada y la pared de esta persona de tener que tomar una decisión difícil y de tener que elegir entre dos opciones o entre dos caminos. Pero en el momento en que esta persona llegue, probablemente tú le hagas esperar a esta persona. Y le generes como un bloqueo porque puede ser que te envíe un mensaje y tú no le contestes inmediatamente. Porque yo veo que en las próximas 48 horas lo que tú no estabas viendo va a llegar. El mensaje que tanto estabas esperando. Probablemente tú hayas esperado por mucho tiempo que esta persona tenga alguna reacción, se comunique contigo y algo que tú no estabas viendo o que no veías ya factible o que no iba a suceder, se va a estar dando. Y luego vas a ser tú el que vas a estar bloqueado o bloqueada sin saber qué acción tomar. Tenemos aquí la carta del emperador, energía de Aries. Esta persona en el amor es una persona que ha ejercido mucho control. Que le gusta tener sus emociones bajo control. Le gusta tener una estructura sólida, estable y sentir que controla sus emociones. Que tiene el poder, que tiene el control. Es una persona un tanto autoritaria, de fuerte carácter. Y aquí me están hablando con la carta del emperador que probablemente tú estés lidiando con el divino masculino. O sea, tu divino masculino. Una conexión de llamas gemelas que o de vidas pasadas con el seis de copas. Bien, que no tiene que ser. Pero esta persona probablemente ahora retorna a tu vida queriendo ofrecerte una estructura sólida y estable. Un nuevo comienzo mucho más estructurado, más ordenado. Pero mira, a mí me están diciendo con la carta del emperador y la carta del mago que puede ser una persona un tanto manipuladora, ¿bien? En cuestiones de amor, de sentimientos. Por esa necesidad de tener el control. De tener siempre las riendas de la situación. Mira, yo te siento a ti que tú desconfías mucho de esta persona. Que tú te has sentido muy traicionado o traicionada en muchas ocasiones. Como he dicho, es alguien que probablemente te apuñaló por la espalda más de una vez, traicionando tu confianza. Y ahora mismo tú lo único que estás pensando es que necesitas un periodo de descanso, de reposo. Porque esta persona te altera mucho emocionalmente. Y no estás dispuesto o dispuesta a que esta persona te desestabilice. Fíjate que tenemos 4-4. La carta del emperador que es el arcano número 4. Y el 4 de espadas. Aquí hay sincronicidades numéricas que anuncian una conexión espiritual. Cuando se da en una lectura, me pueden estar hablando de almas o llamas gemelas en esta ocasión, que yo es lo que más siento bien. Una llama gemela. Teníamos el 1-1 y el 4-4. Y sale la misma fila. Esta persona quiere un nuevo comienzo. Pero tú no quieres que esta persona desordene tu vida. No quieres que esta persona te desestabilice emocionalmente. Necesitas tomarte un descanso para poder reflexionar, para poder meditar acerca de lo que quieres hacer con esta situación. Y es perfecto. Porque tú tienes derecho a tomarte tu tiempo. A poder reflexionar. A poder pensar. A poder meditar. De manera tranquila, pausada y prudente lo que quieres hacer con esta situación. Y yo te siento así. Es como que no quiero saber de ti. Déjame en paz. Quiero estar tranquilo, tranquila. Quiero poder pensar sobre esto de manera sosegada. Rey de bastos. Y esto me está hablando de tu energía. Aries, fuego. Oye, perdón. Aries, Leo, Sagitario. Yo te veo reflexionando mucho. Te veo pensando mucho. Te veo muy empoderado o empoderada. Y probablemente tú a esta persona le hagas esperar. Porque ahora mismo no te sientes listo o lista para tomar una decisión con respecto a esta persona. Y necesites tomarte tu tiempo. Esta persona arde en deseos por estar contigo. Aquí hay mucha atracción entre los dos. Y aún la llama está encendida. La pasión no se ha apagado. Hay mucho deseo. Tenemos el nueve de copas y el rey de bastos. Hay mucho deseo y mucha atracción. La carta del carro. Energía de cáncer. Y esta persona quiere avanzar. Quiere ir hacia adelante. Quiere tener un éxito. Una victoria contigo. Es alguien que va a querer hacer movimientos rápidos y avanzar contigo. Ir hacia adelante. Es alguien que se muestra con mucha pasión. Con mucha determinación. Y con mucha decisión. Viene con mucha fuerza. Es una persona también muy impulsiva. Y probablemente esta persona esté pensando en hacer un viaje para ir a verte. Puede ser que a esta persona le gusten las motocicletas. Puede ser, no tiene que ser. O que esté pensando en hacer un desplazamiento para ir a verte. Aquí veo movimientos y viajes de esta persona. Dos de pentáculos. Pero es que yo en tu energía veo mucha dualidad. Y probablemente tú estés entre dos personas. Dos situaciones. Puede ser que estés esta persona del pasado. O alguien nuevo que estés conociendo. O no tiene que ser. O simplemente... Es lo que me están diciendo. De que esta persona en el pasado te desestabilizó mucho. A ti te ha costado mucho encontrar el equilibrio, la estabilidad y el balance en tu vida. Has hecho auténticos malabares para poder encontrar esa armonía y esa estabilidad. Y no quieres que esta persona rompa ese equilibrio. Yo te veo en una dualidad, de todos modos, entre tu mente y tu corazón. Que no se van a estar poniendo de acuerdo. Wow, volvió a salir el número cuatro. El cuatro de copas. Mira, yo estoy sintiendo que, por tu parte, lo que esta persona viene ofreciéndote ya no te interesa. Yo no te estoy viendo receptivo o receptiva hacia esta persona. Incluso te genera rechazo por cómo se comportó contigo en el pasado. Y lo que ya esta persona te diga, no te diga, te proponga, te aburre. No te satisface.